Debido a la influencia del sistema de baja presión en trayectoria de la depresión tropical FRED, la onda tropical número 21 ha tardado su ingreso. De forma lenta avanza hacia el territorio nacional, por lo que se espera que este fin de semana puedan haber algunas precipitaciones. Tenemos que la onda tropical número 20 sigue su trayectoria hacia la zona del Atlántico Oeste. La onda tropical número 21 proporcionalmente ha estado ingresando, pero debido a que tenemos la influencia de este sistema de baja presión en trayectoria de la depresión tropical FRED han estado absorbiendo bastantes cantidades de potencial de esta onda tropical y han mantenido un poco más lenta para su ingreso. Mientras que la otra onda tropical que va circulando hacia la parte del Caribe sigue su circulación de las antillas menores y otra onda tropical sigue circulando hacia las mismas antillas menores. Para el día 14, la onda tropical número 20 sigue aflazándose al Pacífico Oeste, que me baja presión en el sureste de Centroamérica, pero la influencia de la onda tropical número 21 estará afectándonos desde horas de la mañana del sábado, generando lluvia en el Caribe, en la zona central al mediodía y en la zona del Pacífico del mediodía en horas del atardecer, que tendremos lluvias para este día sábado 14. Lluvias con tormentas eléctricas que podrán estarnos afectando y FRED se mantiene siempre con desplazamientos hacia la costa oeste de la Florida y la otra onda tropical sigue sobre la trayectoria de la parte de Puerto Rico, República Dominicana y Haití y parte de esa onda tropical está en el Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica. Dos ondas tropical más continúan del Atlántico hacia las antillas menores. Además, las lluvias se van a acompañar de tormentas eléctricas, influenciando en su mayoría el Caribe nicaragüense. Para el próximo domingo 15 se prevé el ingreso de otra onda tropical al territorio nacional, por lo que el pronóstico de lluvias prevalece. Para el día 15 la onda tropical número 21 ha salido, mantenemos siempre la influencia de otra onda tropical que circula del Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica y FRED continúa como una tormenta tropical frente a la costa oeste de la Florida. Otra onda tropical sigue su circulación de las antillas menores hacia el Caribe central y otra onda tropical sigue del Atlántico hacia las antillas menores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.